250 carros como estos ruedan por la ciudad de Medellín, aunque también en otras ciudades ya están llegando el concepto de Smart, que son los carros pequeñitos que dan solución muchísimas veces a los problemas de movilidad que se presentan a lo largo del día. Cuatro versiones son las que acompañarán el día de hoy a la caravana Fiat 500, que se moverá por la ciudad de Medellín, en su versión beta también a bordo de un Fiat 500. Este vehículo ya viene con cojinería en cuero, también puede venir automático o manual, tiene 7 airbags, tiene un sistema para conectar el celular que se llama Blue and Me, que uno le puede dictar cosas al carro y ya el carro hace todo automáticamente. Velocidad máxima de este puede estar alcanzando unos 140, 150 kilómetros por hora. Este es el 500 lounge, uno sabe cuál es cada uno por los rines, entonces el ring del lounge es en aspas, el del sport es como más cuadradito y el del kiult es más ovalado. El cabrillo sí es el que viene acá, dice 500C. Entonces vos acá tenés todo lo manejás desde acá, entonces él me dice que el combustible está bajo, ahora si uno prende el radio, entonces el radio lo puede manejar desde acá. De acá se baja o se sube el volumen y este del otro lado al izquierdo se cambia la emisora y se busca automáticamente la emisora o puedo contestar o colgar llamadas. Moves la perillita y ya de ahí tenés mayor entrada de luz. Eso es lo más teso que tiene este carro o que me parece a mí, es un vidrio pues como un retrovisor eléctrico, entonces vos simplemente lo hundís y él automáticamente se opaca para que vos no te encandelilles. O sea, es tecnología que trae este carro pero que ya se está aplicando en otro. Abrimos acá y descapotamos el carro, esto es lo más teso. Este es el Fiat 500 más teso, es como el tope de todos, además pues ya del eléctrico que estaba únicamente viniendo en Estados Unidos y en Italia. Ya ahí me acabo de pintar y me dice aquí que excedí el límite de velocidad e incluso cuando voy mucho más rápido de 100, tengo configurado el radio para que baje el volumen, entonces uno se concentra más en la vía. Es como un diseño muy creado para jóvenes, universitarios y más como por el lado que yo me muevo que es de tecnología y como de diseño, entonces me gustó mucho el diseño del carro y yo mientras más pequeño sea el carro, más me gusta. Los Smart normalmente funcionan para poderlo parquear en donde uno quiera y esos carros gasta muy poquita gasolina, con extra de 80 mil, 90 mil pesos y puedan dar casi 600 kilómetros, entonces es muchísimo. El control de estabilidad le permite que no derrape en curvas, entonces puede coger curvas a 60 o a 70 sin que el carro derrape, entonces se mantiene muchísima estabilidad. Tiene ABS en las cuatro llantas y los rines son diseñados especialmente para poder refrigerar el sistema de frenado, entonces ya uno tiene como mayor fiabilidad en la parte del frenado. Estos son los FIAS 500 que ya están corriendo por las calles de Medellín. Fue el informe que tuvimos desde la caravana recorriendo diferentes lugares de la ciudad para versión beta.